Esa es la historia de cuando queríamos ir a ver ballenas con un compañero y nos regresamos sin ver ballenas y sin celular. Bueno, después de haber estado encerrados por más de dos años aquí en la capital, en octubre del 2021 decidimos con un compañero por fin escaparnos de todo esto. Y de paso ir a conocer el Océano Pacífico. Nuestra primera motivación era poder llegar al avistamiento de ballenas. Así que averiguamos varias rutas como la de Bahía Solano o como las playas de Nuki, las cuales se salían un poco de nuestros presupuestos. Más o menos en transporte se podían ir entre 180 mil pesos solo en lanchas por cada uno. Así que pensándolo muy 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 bien decidimos agarrar para una ruta más sencilla. Nuestro destino fue Tumaco, Nariño. Lo pensaron muy bien. Aunque era un sitio muy lejano y solo teníamos 10 días para poder hacer nuestra travesía, las ganas que teníamos de soltar un poco todo este sosiego y darnos un respiro eran mucho más fuertes. Así que tomamos la moto y arrancamos rumbo al Pacífico. Vamos para la playa. Nos vamos para la playa. La ruta que nos llevaba hasta Tumaco era la Panamericana. Así que nuestra primera parada fue en Cajamarca, Tolima. Aquí los campesinos nos contaron un poco de esa historia de resistencia del territorio que ha tenido este municipio. Seguimos bajando y llegamos al Valle del Cauca, donde visité a algunos familiares como en Cerrito y aprovechamos para trabajar un poco. En Cali nos hospedamos donde el tío es profesor y nos contó un poco la difícil situación que se vivió en el estallido social, donde las personas de bien salían a disparar junto a las policías, indiscriminadamente a cualquier otro que se atendiera a manifestarse o a pensar distinto. Donde no solamente se dispararon a personas que estaban bloqueando vías, también se atacaron a personas que estaban haciendo trabajos pedagógicos en algunos sectores o plazas. Ya en Pasto me sentía muchísimo más liviano. Todo el sosiego y la monotonía de la ciudad se habían quedado poco a poco en el camino. Además de que esta es una tierra que siempre llevo en el corazón, ya que aquí vienen muchas de mis raíces. Después de descansar un poco y visitar a la familia, tomamos nuevamente rumbo hacia la playa. El camino de Pasto a Tumaco, en su principio es muy frío, pasando por Tuquerés y el Pedregal, que es un municipio muy importante ya que es una de las vías principales para salir a Ecuador. El estado de la vida es bueno, pero es muy zigzagueante. Pasamos algunas reservas naturales como la del río Ñambí y otras reservas indígenas hasta llegar más o menos a Juní. Aquí, donde ya uno empieza a bajar de la montaña, desde aquí el camino es muy bueno para andar. Es una recta completa que llega casi hasta la playa. Poco a poco se empezaba a sentir la brisa salada del mar. Ya en Tumaco buscamos dónde hospedarnos. El primer sitio donde se llega es la parte comercial o el centro. Aquí fue donde nos dimos cuenta, ya que casi cometemos el error de quedarnos en el centro, de que Tumaco está dividido principalmente en tres islas. Una es la zona comercial o el centro, la otra es la zona del aeropuerto y el batallón, y la otra es la zona de las playas o turística, que es donde queda la playa del Morro. Así que tomamos la decisión de seguir y buscar un hotel un poco más cercano a la playa. Al averiguar en los primeros hoteles que quedaban frente al mar, el hospedaje era más o menos de $40.000 a $50.000 pesos por persona. Se encontraban cabañas que se podían alquilar por $120.000 pesos, lo cual se me hizo muy económico en comparación a otras playas turísticas de Colombia. Aún así, quisimos seguir buscando un lugar más económico. Y llegamos a un hotel que se llama el Hotel del Morro. No queda exactamente frente a la playa, pero queda a una cuadra de la Bahía del Morro. En este sitio el hospedaje valía $25.000 pesos por persona. La playa es muy hermosa, no es 100% limpia, pero es mucho más limpia que algunas otras playas turísticas de Colombia. La arena es muy fina, así que en la mañana, con la marea baja, el viento forma caminos que parecen perderse en el horizonte. El Mar Pacífico tiene la fama de ser traicionero, ya que como pueden ver, en las mañanas, la marea baja deja cientos y cientos de metros de playa, la cual poco a poco, durante el transcurso del día, va recuperando. Así que aunque se vea muy calmado y sea muy pando, porque no puede caminar muchísimo mar adentro hasta realmente hundirse, siempre toca mantenerse muy pendientes de la subida de la marea. Esto fue algo que aprendimos a las mares, ya que por distraernos haciendo algunas tomas en el mar, dejamos nuestras mochilas en la playa y el mar las quiso lavar. Logramos correr y cogerlas antes de que se las llevara, pero pues la mayoría de cosas se nos mojaron un poco al menos, incluyendo los celulares. Aquí el compa estaba intentando secar un poco la camiseta que se le había mojado. Y aquí estamos riendonos porque el viento se le llevó la camiseta nuevamente al mar. Igual, él no se rendía. Si vas a venir a visitar estas playas, cuídalas y no contamines. Devuélvete siempre con tus desperdicios que el mar no los necesita. Para mí, no hay mejor experiencia que la paz y la armonía de estos sitios imperturbados por esta especie a la que pertenezco. Especie que tanto reconcilio con las demás especies del planeta necesita. Al final averiguamos los tours en lancha. En estos tiempos cobraban más o menos 15.000 pesos por persona hacer el recorrido a través de las islas mientras le contaban un poco de la historia del lugar. Algunos relatos del Cerro del Morro, de la Sirena Varada o de cómo la bahía sirvió para protegerse en algún tiempo de los piratas. Relatos que no quiero contar porque lo más hermoso es poderlos disfrutar en carne propia siendo contado por los propios pobladores de la región. El recorrido para divisar ballenas valía más o menos 40.000 pesos desde 40 a 60 por persona. Este recorrido pasaba por la isla de Boca Grande la cual sirvió como inspiración para una de las más hermosas canciones tradicionales de Colombia. Y desde aquí el camino continuaba hasta donde era el paso de las ballenas. Pero averiguando muy bien con las personas del pueblo nos enteramos que ya en esta temporada las ballenas habían pasado. Hay muchas empresas de turismo que por no perder el mercado venden planes para el avistamiento de ballenas aún en temporadas donde las ballenas ya pasaron. Por esa razón hay que informarse muy bien por si lo que deseas al realizar esta travesía es específicamente el avistamiento de ballenas. Aún así nos devolvíamos completamente recargados y llenos de vida con la calma que nos ofrece la naturaleza y estos mágicos pueblos del territorio colombiano. Tumaco es un sitio que tiene muchísimo por ofrecer su cultura, su gente, su música, el son de los tambores en la playa su gastronomía y su gran biodiversidad en la isla de Boca Grande y el avistamiento de ballenas en definitiva es un destino al cual tenemos que volver. Ya no nos podemos devolver. No nos podemos devolver.